El pie humano es una obra maestra de ingeniería y una obra de arte. Esto lo dijo el gran Leonardo da Vinci, genio italiano que retrató el cuerpo humano en muchos de sus trabajos. Quizá usted nunca se haya puesto a pensar en el valor de sus pies, en la parte más baja de su cuerpo, que posee 26 huesos, 33 pequeñas articulaciones, 19 músculos y 57 ligamentos. Los pies nos permiten movilizarnos, bailar y algunas veces hasta volar. No podemos olvidarnos del culto erótico a los pies, una predilección muy masculina que se conoce como podofilia. En la historia tenemos ejemplos desde la antigua china y los pies flor de loto, minúsculos pies de 10 centímetros que se lograban por el doloroso vendaje de los pies de las niñas que impedía su crecimiento. Esto hasta los juguetes eróticos que incluyen pies de silicona con vagina incluida. Los pies son magníficos receptores de un masaje erótico. Sus miles de terminaciones nerviosas los convierten en una zona erógena de lujo. Quiero llamar su atención sobre los pies. Sus pies. Porque son una parte del cuerpo muy descuidada, en algunos casos muy maltratada por el uso de zapatos inadecuados, por la práctica de danzas o bailes que los llevan al límite de sus funciones y que en el periodo de la vejez tenemos que esmerar sus cuidados. En los pies se manifiestan algunas enfermedades del cuerpo, gota, diabetes, artrosis. Si los descuidamos tendremos trastornos de la movilidad e incluso caídas frecuentes. El paso de los años puede ir deteriorando algunas zonas del pie y causar dolor sin razón específica. Es momento de brindarles atención porque el dolor es la forma en que nuestro cuerpo habla. Igual la atención merecen los cambios en su apariencia. Es decir, con modificaciones que provocan dedos de garra, juanetes, espolones. La resequedad extrema llega a producir grietas dolorosas. Algunas personas mayores requieren del servicio de profesionales de la salud de los pies, es decir, podólogos que se encargan de diagnosticar posibles daños y proponer soluciones. Sin olvidar la parte estética que también tiene su encanto. Nuestros pies en la vejez siguen siendo un importante soporte. Cierro este comentario con una frase del comunicador norteamericano de ascendencia libanesa, Casey Kasem. Él decía, mantén los pies en el suelo y sigue buscando estrellas. Hasta la próxima.